Al 01-800-831-3913 o local 61-275-36 a las exenciones 106, 107 y 124. Continuamos. Muy buenas tardes, les agradecemos que sigan con nosotros y como siempre nuestros compañeros reporteros en busca de la noticia para que usted esté bien enterado. Tengo ya en la línea a mi compañero Joel Juárez, él es el corresponsal del diario de Chiapas y de Chiapas a diario en la zona sierra y está en Motocintla. Joel, buenas tardes. Buenas tardes Armando, buenas tardes a los compañeros ahí en cabina, el amable auditorio que escucha Chiapas a diario. En la región sierra ahorita concretamente aquí en Motocintla pues tenemos una situación bastante difícil. Esta mañana cerca de tres mil personas, entre maestros, padres de familia y organizaciones, marcharon por las principales calles de la ciudad, bloquearon por espacio de cuatro horas la carretera federal en lo que se organizaban y se dirigieron al parque central donde mantienen un mitin y al parecer pretenden tomar el edificio de la Casa de la Cultura donde despacha actualmente el presidente municipal. Esto, la marcha se debe a este en contra de la reforma educativa, de la reforma que está aprobando el Congreso, pero sobre todo la reforma educativa que es la que están anunciando los maestros. En lo social es el repudio hacia el actual mandatario municipal. Hay bloqueos carreteros en el municipio de Mazapa de Madero, unas quinientas personas están bloqueando ahí en ese municipio, unas doscientas se trasladaron hacia el municipio de Motocintla y en estos momentos están arribando al parque central para unirse a los cerca de tres mil personas que ya permanecen frente a la Casa de la Cultura. Todo esto se ha dado de manera pacífica, el comandante de la policía municipal se encuentra vacía, solamente un comandante está ahí por que existe el temor de que la población pues tome represalias en contra de estos que se han dedicado a un grupo de ellos específicamente que que comanda el comandante operativo Albino Ruiz Martínez y otro comandante de apellido de nombre Raquel, quienes se han dedicado a extorsionar, asaltar, sembrar evidencias falsas a las personas que caen en sus manos. Muchas de sus víctimas han denunciado esto, pero hasta el momento aún continúan trabajando, laborando porque aseguran estar protegidos por el alcalde. La situación ahorita es tensa en este momento en el municipio, está, digo, está bloqueado ahorita al primer cuadro de la ciudad, hay bloqueo en Mazapa de Madero, esto ha unado a un problema de también el transporte que se originó porque entraron a circular dieciséis combis de piratas que cubren la la fruta de Benito Juárez Motocincla y la carretera que conduce a los municipios de la sierra también a la altura del ejido Benito Juárez está bloqueada desde hace tres días. Los accesos a la ciudad están bloqueados por los transportistas organizados, organizados, y en Benito Juárez está bloqueado por la comunidad que apoya a este grupo de piratas. Esta es la situación que se vive en estos momentos en Motocincla. Muchas gracias, Joel, pues está bloqueado realmente los accesos a Motocincla, no solamente por el problema magisterial, no solamente por ser la fecha 2 de octubre, sino también aprovecharon transportistas, ¿verdad?, para acarrearse ahí y pelear para que les den concesiones. Y son, pues, los piratas que me estás diciendo, ¿verdad? Efectivamente, son este, es problema del transporte, pues, ya las autoridades tenían conocimiento. También acabe agregar que el día de ayer el secretario de gobierno, Héctor Daniel Paneo Guzmán, dejó plantado a los transportistas que solicitaron una entrevista con él, y este funcionario prefirió irse, pues, a este, a un informe de gobierno municipal, y fue hasta a las seis de la tarde que con unas cervezas encima, pues, se acercó para atendernos, y hasta el momento, y el diálogo en las oficinas de la subsecretaria de gobierno. Pues, 7, el delegado andaba celebrando, ¿no? El subsecretario de gobierno, sí. Sí, andaba celebrando en vez de hacer su... Ya, de enfrentar los problemas. Por eso están las cosas como están. Muchas gracias, Joel, te agradecemos esta información, verás siempre estando en el lugar de los hechos. Gracias, Joel, buenas tardes. Buenas tardes, hasta la próxima. Gracias. Bueno, vamos ya con el reporte que tiene Edén Gómez. Buenas tardes a los auditores de Chapas a diario, informarles que, bueno, continúan las irregularidades en la ahora Comisión Estatal de Derechos Humanos, y es que, pues, bueno, han denunciado distintos sectores laborales, el hostigamiento que se tiene por parte de, pues, bueno, el encargado de este, de esta instancia ahora, Lorenzo López Méndez. Y es que señalaron, lo está, pues, bueno, obligado a, pues, afirmar sus renuncias, y por ende, pues, bueno, despedirlos, lo cual está contra las instancias, bueno, los acuerdos que se llegaron para, pues, bueno, la, donde se reformó el consejo a comisión. En este mismo sentido, en ese sentido, Diego Cadenas, quien es secretario de este, secretario general de lo que es el consejo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, señaló que este hostigamiento laboral que se tiene por parte del ahora encargado de esta instancia, pues, bueno, ha perjudicado de gran manera el funcionamiento de este sector, sobre todo, pues, bueno, recordando que desde el dos mil once se tienen, pues, un rezago considerable en cuanto a las denuncias que se tienen y se y se deben atender por parte de esta comisión. Entonces, denuncian, denuncian hostigamiento laboral de parte del encargado del despacho de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, eh, que encabeza Lorenzo López Méndez. Hasta aquí me informe. Muy buenas tardes. Muchas gracias, den, pues, Lorenzo anda, trae de cabeza a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿no? Lo trae de cabeza, pues, no hay ahí orden, verá, todos peleando, ya me imagino cómo está el pobre personal y, pues, claro, por supuesto, si no hay, eh, la cabeza no está bien, mucho menos, va a estar el cuerpo bien, entonces, todos los empleados están siendo acosados laboralmente por este tal Lorenzo. Bueno, vamos con el reporte que tiene Silvano Bautista. Auditorio de Chiapas a diario, muy buenas tardes, allá en cabina, un saludo como siempre, representantes de diferentes organizaciones sociales y campes en el movimiento de organizaciones sociales del estado de Chiapas, anunciaron que este doce, este próximo doce de octubre realizarán una concentración de San Cristóbal de las Casas. Hernán López López, que es vocero de esta organización campesina, señaló que esta marcha, además de conmemorar un aniversario más del estudiante, para protestar por un aniversario más del estudiante de América, pues, también pretende hacer, eh, conciencia y protestar en contra de las reformas que impulsa el gobierno federal. Dijo que de esta forma se pretende dejar de claro un rechazo de las organizaciones sociales y campesinas a la reforma laboral, energética y educativa que plantea el gobierno federal. Finalmente, el vocero de esta organización manifestó que las doce organizaciones que forman parte de este movimiento, pues, dan su respaldo al movimiento del magisterio en Chiapas, por considerar que no solamente luchan por sus derechos laborales, sino que también pela por la educación de los niños y niñas en el país. Chiapas a diario, Silvano Bautista. Muchas gracias, muchas gracias, Silvano. Vamos con el reporte que tiene Pablo Bautista. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio de Chiapas a diario, en los ámbitos especialistas, comentando que el día de hoy se desarrollará un evento en el que se impulsarán los jóvenes desemprendedores de la capital del estado. Ese evento es organizado por Endeavor Chiapas y este evento también se replicará en diferentes ciudades de la República Mexicana, tal es el caso de Mexicali, Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey y Los Cabos. Es importante señalar que en este evento participan grandes empresarios chiapanecos con una gran trayectoria, quienes impulsarán y motivarán y asesorarán a los jóvenes chiapanecos para que puedan desarrollar los proyectos bajo este observatorio empresarial. De esta manera continúa el trabajo de Endeavor Chiapas para mejorar la calidad y sobre todo que la zona comercial de Tuxla Gutiérrez crezca nuevamente. Este es mi reporte al momento, informó para Chiapas a diario, Pablo Bautista. Gracias, Pablo, por esta información. Vamos con el reporte que tiene mi compañero Javier Galvez. Gracias, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes al auditorio de Chiapas a diario comentarles que el Banco de Alimentos dio a conocer en sus números que al cierre del tercer trimestre del año cierra con números totalmente apretados, es decir, que hay demasiadas solicitudes que buscan ingresar a el beneficio que otorga este Instituto de Ayuda. Y es que de acuerdo a las gráficas presentadas, tan solo en este último trimestre del año, se presentaron más de dos mil solicitudes buscando apoyo, un respaldo en cuestión de entrega de alimentos, cosa que fue o está siendo valorada, ya que de acuerdo a la dirección de este propio Banco de Alimentos ha disminuido la entrega de ayudas de las tiendas que estaban otorgándolo. Es el reporte al momento. Buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias Javiercito. Vamos con el reporte que tiene mi compañera Adriana Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes auditorio de Chiapas a diario para informarles que el ex secretario de Salud y ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Juan Ramón de la Fuente, manifestó su preocupación en torno al ejercicio de los recursos por quinientos veinte mil millones de pesos más en el dos mil catorce por la reforma hacendaria, al argumentar que si se siguen usando como se viene utilizando el gasto corriente se va a ir como el agua entre los dedos. Añadió que las preguntas en torno a la reforma hacendaria son si fomentan el empleo, combata la informalidad, mejora la calidad del gasto público y alienta la transparencia. Ahora cada quien tiene que contestarse esas preguntas y formular su juicio. Esto nos platicó y al parecer, al participar en la cumbre de innovación gubernamental oral, sentenció que las reformas son insuficientes donde la hacendaria debe responder a las necesidades de mejorar el ingreso con una distribución justa, mientras que la financiera debe fomentar el empleo y la inversión, así como combatir la informalidad. Hasta el momento de mi reporte para Chiapas a diario, Adriana Fernández. Muchas gracias, Adriana Fernández, y vamos con el reporte de Perlas y Baja. Muy buenas tardes, saludo como siempre con agrado al auditorio de Chiapas a diario y a todos en cabina. Les comento en esta tarde que la docente de la Escuela Bancar y Comercial, Lorena Grajal de Blas, que se explicó que el fenómeno del presentismo en el terreno laboral es en donde el empleado está presente y hace como que trabaja, pero estar ahí no lo convierte automáticamente en alguien productivo, lo cual señaló es algo recurrente. Agregó que un trabajador puede estarlo sin la obtención de resultados, sin contribuir al logro de metas y sin desarrollar nuevas ideas, así como sin avanzar en los proyectos. De ahí la necesidad de promover ambientes laborales, tal. Y mi reporte al momento para Chiapas a diario, Perlas y Baja. Muchas gracias, Perlita. Vamos con el reporte de Pepe Salazar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, auditorio de Chiapas a diario. Para informarles que más de una treitena de atendedores ambulantes se manifestaron hoy en la central y en el ayuntamiento municipal, esto pues para exigir que se les asorguen más permisos para poder vender en la pía pública. Además, denunciaron actos de corrupción por parte de los inspectores. Quienes les cobran multas de 3 mil a 4 mil pesos y si de eso no pagarlas, bueno, les levantan sus cosas. Lo que está también afectando graves daños económicos para esas personas. Que bueno, que argumentan que su único objetivo es vender. Lo que ha provocado graves daños es que este tema ha quedado en el olvido, principalmente por las manifestaciones de los maestros. Y es que así como se fueron, así regresaron y hoy ocupan cada vez más espacios y se sienten en la necesidad de exigir. Y probablemente hoy al querer ingresar al palacio municipal, pues fueron cerradas las entradas por parte de seguridad que nos pedían que una comitiva fuera la que ingresara únicamente al recinto. Y ante el inconformidad y el enojo, estas personas decidieron con cadenas y lazos tomar las primeras, las entradas y salidas, tanto de la entrada principal como del estacionamiento, lo que provocó, pues, sin lugar a dudas, un grave problema para las personas que llegaban a solicitar algún trámite para quienes llegaban también a hacer a sus labores. Y, pues, hasta el momento fue recibida una comitiva de cuatro personas y esperemos que este problema de los ambulantes, pues, le dése la normalidad y también que se verifique principalmente a los inspectores, pues, no se pueden permitir esos actos de corrupción. Esa es la información hasta el momento. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Y de esta manera terminamos ya nuestros reportes locales. Pues, muchas gracias, don Armando Chacón Ramírez Corzo. Muchas gracias, Gloria de Amico. A nombre de nuestro director general, Gerardo Toledo Contiño. Esperamos haberle servido con estas notas, con estos comentarios, acerca de los hechos que se dieran en el transcurso de este día, 2 de octubre, miércoles, mitad de semana. Buenas tardes y buen provecho. Esto fue Chiapas al diario, un espacio informativo del diario.